Argentina Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentinos por Argentina Destinos y en esta oportunidad nos vinimos hasta la región norte de nuestro país para redescubrir la hermosa provincia de La Rioja Mirá el paisaje alucinante que tenemos detrás nuestro la estamos recorriendo a pleno pero lo importante es que aquí en este nuevo episodio vas a disfrutar junto a nosotros de una de las fiestas más importantes de la República Argentina señoras y señores bienvenidos a La Chaya Riojana con este plus de paisajes y turismo acá en La Rioja disfrútalo y en el capítulo del día de hoy vamos a conocer una de las provincias más lindas de la República Argentina integrante del Norte Grande junto a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca sin dudas una de las regiones más bellas de nuestro país vamos a conocer su cultura pero no solo eso desarrollaremos actividades como por ejemplo el parapente para que tengas una vista panorámica de la capital riojana y si vas en familia actividades para disfrutar con los más chiquititos vamos a conocer el parque acuático de la ciudad luego nos desplazaremos hasta Sanagasta para conocer el parque de los dinosaurios y por último la joyita riojana el parque nacional Talampaya y eso no es todo porque a la noche vamos a vivir el carnaval riojano sean todos bienvenidos a La Chaya y no te olvides ni la harina ni la albahaca para disfrutar de las mejores comidas regionales y la mejor música artistas consagrados argentinos suben al escenario para deleitar a toda esta gente que vino a vivir una de las mayores fiestas populares de nuestro país estamos en un lugar único seguimos recorriendo la provincia de La Rioja y nos vinimos hasta Anillaco unos 80 kilómetros al norte de la ciudad si tenés más de 45 años, 40 años vas a saber lo que está detrás mío la construcción esta es la rosadita es la casa, la ex casa del presidente Menem y de la familia Menem hoy convertida en museo donde podés venir y se hace una visita guiada donde te cuentan la historia de la propiedad a ver, vamos a desmitificar un poco todo no hay tal pista de aterrizaje en este lugar sería imposible que haya en este terreno una pista de aterrizaje lo hemos recorrido recién si hay una pista de aterrizaje en Anillaco pero no está dentro de la propiedad dos, yo me esperaba otra cosa yo me esperaba un verdadero palacio cuestión que no es un palacio esto es una enorme casa quinta con cuatro habitaciones, con cocina con asadores que en ese momento eran innovación de acero inoxidable y hoy son muy comunes pero que para el momento eran innovadores totalmente regalados por diferentes empresas como una empresa de supermercados una cancha de tenis sería por una marca muy reconocida de ropa deportiva una bodega pero nada que sea, digamos, muy fastuoso si me voy y estoy ahora en este momento acá con una sensación bastante extraña de ver que estoy caminando por los mismos lugares donde caminó durante tanto tiempo otros presidentes no sé, Maradona no sé mitos, leyendas, actores gente de Hollywood vos no sé si sabés pero en esa época digamos que había mucho choblulismo así que estoy con esa sensación medio exaltado medio nervioso de estar en este lugar así que si venís a La Rioja y pasás por Anillaco nosotros te recomendamos totalmente que vengas a conocer este lugar simplemente para tener esa sensación no te esperes nada muy especial sí, una gran casa con mucha historia pero sentí esto que estamos sintiendo en este momento nosotros ni bueno ni malo esto es La Rosadita Hola, mi nombre es Araceli soy guía del Parque Geológico de Dinosaurios nos encontramos ubicados en la localidad de Villa Sanagasta un departamento a 30 kilómetros de la capital de la provincia de La Rioja en el lugar este es uno de los parques provinciales más importantes que tiene la provincia en el lugar se han hallado 90 nidificaciones de dinosaurios se encontró un yacimiento paleontológico se ha hecho una investigación en el año 2001 esto estuvo desde el 2001 hasta el 2007 aproximadamente en investigación en donde se ha podido comprobar que tanto las nidificaciones que se han hallado como las cáscaras que se han hallado sueltas en el sitio pertenecen a la misma especie que se llama argentinosaurio esto tardó muchos años como les comento por el hecho de que al conservarse muy bien el sitio ustedes pueden observar que la zona se conserva muy bien en cuanto a lo que son las formaciones las erosiones naturales que se ven hacia atrás se han hecho estudios con mayor profundidad y se pudo comprobar todas estas cuestiones que yo les menciono el parque se inaugura en el año 2014 y está comprendido por un total de 850 hectáreas aproximadamente el turista que llega lo que puede encontrar dentro de lo que es el parque la reserva natural es dos circuitos guiados en donde uno va por donde se encuentran todas las réplicas estas son réplicas que están hechas a escala real y en donde los guías les vamos comentando sobre lo que es la geología la paleontología y la arqueología del sitio los estudios que se han hecho en el lugar en el otro circuito se muestran las nidificaciones originales esa está cubierta con un vidro una cúpula de vidro y tiene una duración un poquito más larga para venir los invito a que vengan preparados siempre con goya sombrero protector agua calzado cómodo porque al ser al aire libre y al ser un terreno de montaña el circuito por ahí se torna un poquito complicado pero es una invitación general para quienes desean visitar y conocer el lugar los horarios que manejamos dentro del parque por el verano son de 8 a 12 del mediodía y de 16 de la tarde a 20 en donde los recorridos salen cada una hora los invitamos a toda la familia esto tiene un costo mínimo accesible para que todos quienes desean conocer puedan acceder y realizar el circuito y conocer también lo que es el lugar y si lo que querés es tener la mejor vista de la capital riojana sin dudas tenés que subir a las sierras de Velasco donde vas a tener una vista panorámica de la ciudad con una planicie que no te miento realmente no tiene fin pero si lo querés hacer aún mejor hacelo en parapente anda a las oficinas de turismo e informate acerca de las empresas que realizan esta actividad porque realmente vale muchísimo la pena y las imágenes que vas a tomar van a ser increíbles como les va chicos bienvenidos mi nombre es Pedro Fernández soy el propietario actual del conocido Castillo de Dionisio en Santa Vera Cruz del departamento Castro Barro de la provincia de La Rioja y en realidad lo que están viendo a mi espalda es parte de la obra que están visitando en realidad una obra bastante emblemática dentro de lo que es el circuito turístico de la provincia de La Rioja un lugar a visitar todos los días del año de 10 de la mañana a 7 de la tarde y la mística que guarda el lugar es precisamente está más ligada al autor que a la obra en sí porque Dionisio Alberto Aiscorbe que fue el autor de toda esta obra un santafesino de origen lo que refleja en realidad en arte no solo es una casa sino que refleja toda una filosofía de pensamiento todas las imágenes que van a ver alrededor son imágenes de diversas culturas o sea diversas culturas mejor dicho se llevaba al trasladado al arte por Dionisio hecho completamente a mano todo completamente a mano por una sola persona que empezó a los 53 años hasta los 83 que fallece se dedica a juntar piedras acá en las cercanías en el lugar y así va plasmando en arte todo su pensamiento digamos que precisamente está ligado con la universalidad de las creencias todo lo que es la unicidad de Dios el Dios único que todo termina en un solo Dios eso es un poquito lo que hace lo que van a visitar si bien es un museo a cielo abierto en su momento fue la casa de Dionisio sino que desmistificar al personaje ojalá tuviéramos 100 Dionisio alrededor nuestro porque realmente una persona el mundo sería distinto una persona que pregonaba el naturismo el cuidado del planeta todo ese tipo de cosas que por ahí hace 5, 8, 10 años están en pleno auge bueno como les decía después de este resumen lo queda invitarlo realmente a la gente que lo venga a visitar es un lugar que vale la pena visitarlo está abierto todos los días del año de 10 de la mañana a 7 de la tarde hacemos trekking caminatas yoga trekking clase de yoga meditación en el cerro la luna astroturismo una serie de actividades fuera de la visita diaria así que los esperamos todo el año si te gustó lo que estás viendo podés revivirlo en nuestro canal de youtube argentinos por argentina oficial allí encontrarás los capítulos completos de los diferentes destinos turísticos de nuestro hermoso país quedate ahí porque en el próximo bloque tenemos mucho más para ver un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en Avenida del Libertador 1081, ciudad de Vicente López. Vení a conocer Paraíso Natural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El recorrido, por supuesto, es apto para todo público, personas con discapacidad. Para todo público, está abierto el año el parque, así que hay excursiones de dos horas y media, de tres, de cinco horas también, porque hay excursiones de trekking también. Así que hay distintas opciones para visitar el parque. Ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la segunda estación, que es toda la parte botánica, la parte céntrica, el cañón. Ahí es donde vamos a ver un poco la flora autóctona en ese lugar. Bueno, vamos para allá. Darío, segunda parada, contanos, ¿dónde estamos? En la segunda estación, que es la parte botánica, para ver la flora autóctona. Vimos algunas plantas ahí, tienen propiedades medicinales. Y acá justo estamos al frente de este lugar, que es la chimenea del eco, que es el atractivo que tiene el parque, donde uno grita, se escucha tres, cuatro veces el eco. Contanos, ¿hace cuánto el parque se declaró patrimonio de la humanidad por la UNESCO? ¿En qué año fue? Fue diciembre del 2000, donde se declaró patrimonio mundial y el motivo principal o la esencia de esto, para pasarlo como patrimonio, es la secuencia del triásico completo. Es decir, tanto lo que es las capas, las formaciones que se formaron y empieza la vida animal prehistórica. Eso fue el atractivo principal para declarar los patrimonios de la humanidad. ¿Cuál es la parada que sigue? Tercera estación, geoformas conocido con nombre de catedral, iglesia gótica, se ven algunas geoformas como el cóndor, el rey mago, así que eso es lo que vamos a ir viendo. Ok, vamos por allá. Bueno, Darío, estación número 3, ¿dónde estamos en este momento? Este lugar es conocido con nombre de catedral, iglesia gótica, se ven geoformas conocido con nombre del rey mago, el cóndor o águila, así que son las geoformas conocidas. ¿Cuál es la altura de estos paledores? Y esto es 130 aproximadamente, por donde pasamos el cañón, 150 como parte más alta. ¿Cuál es la extensión total del parque y qué tipo de fauna podés ver acá adentro? El parque tiene una superficie bastante grande, 213.800 hectáreas tiene el parque y la fauna que lo rodea es guanaco, zorro gris, cóndores, mara, ñangrú, puma, el peludo, la mulita, águila, el córner. ¿Es normal verlos o es muy difícil? Es normal verlos, siempre así. Ahora vamos a la última parada o la última estación, ¿cuál sería? Cuarta estación, conocido con nombre de geoformas conocidas como el monje, la torre de ajedrez, el tótem, que siempre salen mucho en publicidad. Bueno, vamos hasta la última parada de esta excursión de cañón de Talampaya, acá en La Rioja. Bueno, Darío, última parte, última parada de la excursión, contanos dónde estamos. Cuarta estación, conocido con nombre de geoformas conocidas como el monje, la torre de ajedrez, el tótem, que son las geoformas que siempre salen en publicidad. Esto que tenemos atrás es, digamos, es la foto característica de Talampaya. La torre de ajedrez y el tótem, son las que siempre se toman. Todos los días está abierto la empresa Volterra, hace las excursiones todos los días, ¿en qué horario? Contanos un poquito de eso. El parque está abierto todo el año, la empresa trabaja todos los días, el horario es de las ocho que sale el parque, ocho y media sale la primera excursión. Hay excursiones de dos horas y media, que es cañón de Talampaya, con cuatro estaciones, que es un poco lo que hicimos nosotros. Después hay una excursión, que son los camiones 4x4, que hacen una estación más de la que nosotros hacemos. Y eso tiene todo un servicio de catering, se lleva un camión de mangos, que se llama Los Cajos en el Chimpan. Así que eso es un poco lo que está haciendo la empresa. ¿Hay que sacar reserva anticipada? Para el tema de los camiones, 4x4 sí se manejan más con reserva, pero ya para los otros vienen a tal horario a las ocho y ya se abre la primera excursión y no hace falta. Para los camiones sí, 4x4. Bueno, Darío, excelente guía, muchísimas gracias por esta fantástica excursión. Invitemos a toda la gente a que venga a visitar esta maravilla riojana y a vos agradecerte por habernos guiado durante estas dos horas y media. Bueno, muchísimas gracias y los invitamos, queda abierto la puerta de acá a Talampaya para conocer. Quedan todos invitados a La Rioja, quedan todos invitados a Talampaya. Seguimos recorriendo la provincia de La Rioja y este la verdad que es un verdadero hallazgo. Recién, recién inaugurado. Estamos en un parque acuático, aquí muy cerca, el parque acuático Los Sauces, pegadito al túnel de acceso que da hacia el dique Los Sauces. Es un lugar que se inauguró este año. Acá había un piretón municipal que estuvo durante 25 años abandonado y hace dos años se propuso hacer un parque acuático. La verdad que con un paisaje de fondo de los pocos que vi en la República Argentina. Cuenta con tres piletas, un metro ochenta, digamos la profundidad más grande. Tenés otra pileta especial para chicos con un parque de agua muy lindo. Después tenemos también una plaza húmeda que está muy de moda también en algunas plazas de Buenos Aires, ahí por la zona norte. Y un montón de lugares para poder hacer un picnic, sentarte, tenés una confitería donde podés comprar lo que necesites. Arriba de la confitería tenés una terracita muy linda. Va a funcionar el parque acuático desde noviembre hasta marzo, que es la época, digamos, de temperaturas elevadas acá en La Rioja, donde se puede aprovechar. Después en marzo, como todos sabemos, refresca bastante. Pero el parque va a seguir abierto igualmente, se está planeando hacer una tirolesa y hacer diferentes juegos de invierno. Así que si venís a La Rioja y seguramente tenés que ir a Los Sauces, camino a Sanagasta, vas a pasar por este lugar. Adeligua porque el costo es muy, pero muy bajo y si venís en verano podés disfrutar de estas piletas que están realmente alucinantes. Parque acuático Los Sauces aquí en La Rioja. Somos una cadena nacional de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Creamos experiencias en más de 16 destinos de Argentina y Uruguay. Estamos donde querés ir. Descubrí tu próximo destino Amerian en www.amerian.com Descubrí el encanto de la región tierra de Palmarés con Sol Colón. Somos turismo receptivo y estamos abiertos todo el año. En Sol Colón no conocemos de estaciones. Tenemos una gran variedad de alojamientos, experiencias culturales y gastronómicas, paseos únicos y visitas guiadas. Descubrí junto a nosotros nuestros tesoros termales. Disfruta Entre Ríos con Sol Colón. Melincue Casino & Resort Habitaciones amplias y cómodas Actividades recreativas La más rica gastronomía Y sobre todo, el mejor relax Además, activa tu modo diversión con slots de últimas tecnología Mesas de paños exclusivas El descanso que mereces está muy cerca Melincue Casino & Resort Episodio 18 !! V альной Ahora sí te vamos a mostrar el espíritu de la Chaya, el por qué Argentinos por Argentina se vino en esta época del año para vivir esta fiesta tan particular, no solamente por el festival que se realiza en el autodormo, sino por cómo comenzó esta impresionante tradición riojana. Estamos en una Chaya barrial, estamos en la Chaya de Gloria de la Vega, vamos a recorrer tres en total, pero para saber un poco más, para que ustedes sepan y para aprender nosotros acerca de esto, le vamos a preguntar a tres personas al azar de qué se trata la Chaya riojana y cómo lo siente cada uno. Y quién mejor para contarnos acerca de lo que nosotros queremos saber de la Chaya, que Gloria de la Vega, cantautora reconocidísima acá en la provincia y la dueña de casa, estamos en su Chaya, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal se va? Gracias a todos por recibirnos y bueno, nada, para los novatos o para los que no sabemos del tema y queremos, digamos, mostrarle al resto del país de qué se trata la Chaya fentanos, ¿cuál es el sentimiento? Bueno, mira, las Chayas siempre fueron, y desde que yo tengo memoria de chiquita, se la celebra la siesta, ese es el horario, el horario de las Chayas en todos los barrios de, no solo de la Rioja, de la ciudad, sino de toda la provincia y vas a encontrar diversidades de Chayas, cada uno la vive de un modo diferente, pero en realidad el sentir es el mismo, la podemos vivir diferente, pero el sentir es el mismo. Hay algo que por ahí no tiene explicación, que es una cuestión más de sentimiento, las Chayas que a mí me tocaron vivir y que me marcaron, es en este ritual, podríamos decir, de lo que va pasando en el coplerío, en la vida aleada, donde cada uno de las copleras o copleros emite un canto, emite una copla guardada de un sentir de lo que vive en el año, de la vida cotidiana, ¿no? Y la boeta en ese canto, en ese grito, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Y la celebración de la vida misma, a pesar de todas las cosas que vivimos en el año, es una oración, es una plegaria, es un agradecimiento a nuestra Madre Tierra, el canto y la danza se vuelven sagrados en estos momentos de Chayas, escucha muchas emociones, ves a alguien que te está recitando una copla y te pasan un montón de recuerdos de personas que quizás no llegaron a febrero, se fueron antes y que de alguna forma es el momento de ser memorable, teniendo a poner eso. Tenemos que aprender de esto porque para el que lo vea fuera realmente, mi viejo, no sé, santiagueño, penielo, pero esto es diferente, esto es más espiritual, va más allá de lo que uno ve, porque lo que ve es festejo, es fiesta, es música, pero lo que va por dentro es mucho más. Sí, van pasando muchas cosas, a veces, nada, de lo bien que estás compartiendo te aparece uno y te dice, no sabés, y te mira los ojos, y te cuenta algo que le pasó, pero era en este momento que lo tenía que contar. Y la emoción está a flor de piel y te brota la alarma, te brota un abrazo solamente de ver la felicidad de esa misma persona que es un par, se vuelve tu felicidad. Así que la verdad que febrero es muy profundo, es de mucho amor, yo creo por sobre todas las cosas y hay que venir a la febrero a vivirlo y a sentirlo. Muchas gracias por este precioso momento que nos está dando acá abajo de este maravilloso cerro. Gracias, muchas gracias, nos olivos, gracias. Seguimos. Estamos con nuestros amigos, porque los conocemos hace más de dos años y nos hemos cruzado pero un montón de veces, así que ya los considero amigos, familia, estamos con los Tomás Joyo, con Miguel y con Pablo para que nos expliquen a los que somos medios ignorantes, entre comillas, acerca de lo que es la Chaya y el sentimiento chayero. ¿Cómo estás hermano querido? Para Argentinos por Argentina, un abrazo grande, gracias por el aguante. Y bueno, es esto, Chaya, más allá del ritual que nosotros tratamos de revivir año a año los riojanos y traemos desde hace muchísimo siglo, es esto, es el encuentro, más allá de la fiesta que vos conocés, donde vienen números nacionales, acompañarnos en el festival y hay compañeros y compañeras riojanas tocando. Y bueno, es esto, disfrutar de la música, tratar de revivir aquellos momentos que eran la fiesta agraria que nosotros, nuestros antecesores, celebraban. Y es esto, cantar, poner el corazón, decir coplas, poner todo lo que tenemos durante el año, nuestras penas, nuestras alegrías en febrero, como un año nuevo más para el chayero. Febrero es el nacimiento del año nuestro. Es hermoso, porque esa parte es más que una peña, mi viejo santiagueño, más que una peña, es un sentimiento, lo llevan bien adentro y por eso te voy a explicar, te voy a pedir a vos que nos expliques con ese sentimiento tan puro que tenés, que es la chaya. Encopla, mi hermano, esta es la fiesta del pueblo, es la memoria sagrada de un tiempo allá en los orígenes que se reditan las cajas. La tierra con su latido, ese tum-tum que acompasa, la sangre de los riojanos viene vibrando de cuanta, con sus coplitas de antaño, con sus chileras tensadas, de un tiempo inmemorable viene esta herencia lejana. La tierra, en mis mayores, tan cabalmente riojana, tan calurosa y sedienta, sagrada, sonora, fiesta del agua. Pier de gallina, loco, muchísimas gracias, los amo, en serio, los amo. Tomá joyos, búsquenlo en redes sociales, Tomá joyos, son un sentimiento, la rioja, son ellos. Y así termina este capítulo dedicado a una provincia a la que no nos cansamos de volver. Esperemos te hayan servido nuestros tips y nuestros consejos y puedas utilizarlos de la mejor manera, porque mientras tanto, Argentinos por Argentina seguirá recorriendo el país.